En la esperada visita que realizará el Papa Francisco a México, también se contempla que llegue a tierras michoacanas. Ya es un hecho confirmado, señala el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. El mandatario apuntó que aún se está en conformación de la agenda. Tentativamente, el pontífice llegaría a la capital michoacana y se están afinando los detalles para que la población pueda tenerlo cerca. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Las acciones que realizan maestros y normalistas para llamar la atención no son las adecuadas para resolver la problemática educativa en Michoacán. Es indispensable cuidar los derechos de terceros, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, a la expresión pública, hay que tirarlo y hay que defenderlo. Pero cuidar, no lastimar a terceros. Cuando la protesta va asociada con violencia, eso genera mayor descomposición. Por eso yo me sumo el llamado de la CNDH para que los jóvenes de las normales y los propios dirigentes de la CENTE, pues, modernen sus actitudes. El Ejecutivo Estatal condenó los actos que realizaron los estudiantes al manifestarse fuera de una embotelladora de Morelia, en donde bloquearon los accesos a la empresa, afectando la operatividad laboral. Para Coasar TV, César Hernández. Después de que el organismo internacional Human Rights Watch hiciera señalamientos al caso de Tanuato, defensores de los derechos humanos participan para defender la reputación de los jóvenes que murieron ahí. Tal es el caso de Juan Manuel Estrada, Premio Nacional de los Derechos Humanos en 2014. El defensor de cinco de los asesinatos destacó que se busca cambiar el estado que guarda la averiguación previa donde se les cataloga como delincuentes en cuanto son víctimas. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Durante el marco de la cuarta reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, destacó la importancia de la participación y el respaldo ciudadano en la toma de decisiones para atender la problemática de la entidad, principalmente en los temas de seguridad y orden social. Aureoles Conejo refrendó el compromiso de su gobierno de no bajar la guardia contra la incidencia delictiva y anunció el reforzamiento de la seguridad con más elementos federales. Con información de redacción, informa Coasar TV. Al hablar del mando unificado, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dijo que Morelia busca que se dé una coordinación donde los ayuntamientos tengan una mayor inclusión y los ciudadanos también participen. Tres cosas básicamente, la participación ciudadana en la toma de decisiones y que no quedemos excluidos del municipio, que estemos en coordinación, que el mando unificado sea manda el Estado, coordina el Estado, pero no excluya a los municipios, número uno. Número dos, que haya indicadores reales de medición que no estén a cargo del gobierno. Y número tres, que haya mucha claridad de qué pone el municipio y qué pone el Estado. Anunció que el municipio se pondrá como meta que, a partir de enero, ampliará su número de policías para mantener la tranquilidad del municipio. Con información de Oscar Suárez, informa Coasar TV. Acompañado de sus hermanos, hijos, nietos y amigos, don Elías Gamiño García, a sus 86 años, presentó su segundo material discográfico, Los Campiranos del Sur. Es una obra que nos deleita con 18 temas inéditos de música típica michoacana de Tierra Caliente, los cuales desde que tenía 10 años de edad, su abuelo le enseñó a tocar. Desde hace más de 76 años, que recuerda que su abuelo le enseñó a tocar el violín, dijo haberse apasionado por la música como son los zones y jarabes típicos de Tierra Caliente. Dentro de su trayectoria, don Elías recuerda haber tocado con los campiranos del sur en más de 500 bodas en todo Michoacán. En aquel tiempo que yo toqué, hasta que yo me acuerde, 500 bodas. Hasta que yo me acuerdo. Sí, sí, muchas gentes me hablan que yo toqué en su boda de ellos, pero yo ni oscuro que los conozca. Para los amantes de la música típica de Tierra Caliente, don Elías tiene su nuevo disco, que se encuentra a la venta en las instalaciones del Museo del Estado. Con información de Oscar Suárez, informa a Quasar TV. Quasar TV, las noticias en breve.